Existen algunas imágenes que a primera vista pueden parecer un tanto normales, pero que a medida que las observamos podemos encontrar distintos mensajes ocultos. De esto se tratan los acertijos visuales, un grupo de imágenes que dentro de ellas esconde algún tipo de mensaje o silueta difícil de percibir, pero que transforman completamente el significado de la imagen. ¿Crees poder percibir todo sin equivocarte? Bienvenido a conocer divertidos acertijos visuales. ¿Me puedes decir dónde está la persona? En esta imagen debes dejar volar tu imaginación y encontrar a qué juega este niño. Si eres geek te será muy fácil encontrarlo. ¿Sabes quién habita esta cueva? Dime, ¿qué tiene de raro esta imagen? Esta es una de las imágenes más difíciles. Eres capaz de encontrar qué representan estos dos colores. Aquí no hay nada oculto, pero debes encontrar qué objeto es, todo visto desde una perspectiva diferente. ¿Eres capaz de encontrar todos los osos? Dime cuántos puedes ver. ¿Puedes averiguar qué tenedores están boca abajo y cuáles están boca arriba? ¿Qué tal esta? ¿Ves algo raro? Juega con tu imaginación y encuentra el automóvil escondido. Encuentra lo más rápido que puedas al panda escondido entre toda la multitud de muñecos de nieve. Ahora para que descanse tu vista, te reto a que resuelvas estos divertidos juegos mentales. A ver si me logras responder esta. Bien hecho, es tu padre. ¿Puedes pronunciar estas palabras sin equivocarte? Estás en una carrera y adelantas al segundo. ¿En qué posición vas? ¿Primero? Obviamente no. Has adelantado al segundo. Por tanto, ahora el segundo eres tú. Estás en una carrera y adelantas al último. ¿En qué posición vas ahora? ¿Penúltimo? Por supuesto que no. Es imposible adelantar al último. Si tú vas detrás de alguien significa que ya no era el último. ¿Puedes resolver este laberinto? Recuerda, siempre respetando el orden rojo-azul, rojo-azul. ¡Esperen! Algo anda muy raro en esta imagen. ¿Ya encontraste en qué animal está recargado esta persona? ¿Alguien está observando la tumba? ¿Será él? Encuentra a la rata en la cocina. Una simple cascada, ¿no lo crees? O tal vez no. Por último, una imagen realmente difícil. ¿Me puedes decir quién acecha al zorro? El mundo es como estas imágenes. No todo lo que vemos, es lo que vemos. A veces hay detalles que dejamos pasar, y ahí radica la belleza. Ahora te reto a que cuando veas todo o conozcas personas nuevas, no juzgues con la primera impresión que te den. Trata de enfocar tu atención a solo las cosas positivas. Créeme que esto cambiará todo tu mundo. Muchísimas gracias por ver el video de hoy. Recuerda que si te gustó nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Dankev. ¿Te perdiste nuestros últimos dos videos? No te preocupes, haz clic en las imágenes que están apareciendo en la pantalla o busca los links en la descripción. Es hora de saludar a nuestros amigos que nos pidieron un saludo en el video anterior. Saludos a Valeria RM, Luis Javier Hernández, Aileen, Ana Sánchez, Jorge Gama, Carlos Rodríguez, Resi Creativo, Alexis Becerra, Runner Live, Carlos Flores, María Paula Osorio, Alexia Torres, Guideon. Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios. Recuerden que sin ustedes este contenido no tendría ningún sentido. Nos vemos en la próxima.